Yo pienso que no es justo, que porque no tengamos papeles a mi hijo lo dejan morir. Esa es la versión de Abigail, quien dice ha luchado por encontrar un trasplante para su hijo desde hace ocho años, cuando fue diagnosticado con problemas de corazón. Que me ayuden a ver si le pueden hacer a mi hijo el trasplante, porque ellos no pueden ponerlo en lista de espera porque no tiene papeles. Si tuviera papeles, fuera más fácil agarrar ese trasplante. Edwin fue dado de alta del hospital porque no está en lista de espera, y es que como indocumentado, él no posee un número de seguro social, requisito indispensable según esta norma establecida por el Departamento de Salud Federal. Esa ley está regida por organizaciones no lucrativas. La ley en sí no discrimina en estatus. No obstante, Carmelita, quien nació con los riñones muy pequeños y recibe diálisis tres veces por semana, dice vivir la misma experiencia de Edwin a la hora de querer entrar en una lista de espera para acceder a un trasplante. Para una lista de espera necesito ser ciudadana o residente. Cualquiera pensaría que el hecho de tener su propio donante facilitaría las cosas, pero dice Carmelita, no ocurre así. Yo tengo que pagar 50 mil dólares para mi donador si no tiene documentos y los gastos médicos del hospital. Esa suma es adicional a los 60 mil que dice Carmelita le cobrarían por el procedimiento. Irónicamente, la misma ley del Departamento de Salud establece otras reglas para los donantes y en este caso, el número de seguro social no es una prioridad. Para ser donante, solamente tienes que tener el deseo de ser donante. En el estado de Illinois, para estar en la lista de donantes, tienes que poder tener los documentos para tener una licencia o un ID. Y nosotros llevamos el registro oficial en el estado de Illinois.